Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de viajar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Dile que tú eres mía desde la high El lleno favorito de tu man El chaco que tenía to' la Yerlan y la Nike Dile a este po' que dejen de darse like Quiero esta noche entera Pa' recortar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera, ay, ay, ay Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Y te lo hacía Y te lo hacía Y te lo hacía Tú misma 업í Y te lo hacía Gracias.